El Ministerio de Educación sigue trabajando para que Colombia sea la más educada. La ministra Gina Paroy durante la instalación de la Asamblea General de la Fundación Empresarios por la Educación hizo un llamado al sector productivo a trabajar conjuntamente con esta cartera. También en Bogotá la ministra de Educación se reunió con 68 rectores de colegios que ya están en jornada única. Los pioneros de la excelencia, que decidieron enseñar más y mejor, compartieron sus experiencias en la implementación de este programa. Por otra parte, la Universidad Nueva Granada recibió de manos de la ministra la acreditación de alta calidad, un reconocimiento a esta institución de educación superior que sigue avanzando a la excelencia educativa. En Barranquilla la ministra tuvo el tercer encuentro de rectores de colegios que ya están en jornada única, en esta ocasión aquellos del Departamento de Atlántico. Es una maravillosa experiencia de aprendizaje donde todos los actores de la comunidad educativa han participado, sobre todo los papás que han aportado un gran entusiasmo en el sentido de que garantiza a la jornada única que sus hijos estén mayor tiempo en procesos de formación que mayor tiempo desperdiciando su tiempo en cosas que no les favorecen. Actualmente la jornada única beneficia a 103.758 estudiantes de 172 establecimientos educativos de todo el país. Por otra parte, la ministra de Educación presentó junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Plan de Impulso a la Productividad y Empleo PIPE 2.0, con el que el Ministerio contempla en cuatro años construir 31.000 aulas que equivalen a 1.500 colegios. Con esto, lo que damos un paso adelante para lograr que Colombia sea un país en paz, con equidad y el mejor educado de América Latina. También junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ministra Gina Parodi destacó el buen desempeño de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga durante el primer semestre académico. Su mérito, su esfuerzo, su disciplina, su prueba saber once fueron los que lo trajeron aquí y hoy su promedio y su excelencia académica es lo que los mantiene acá. Una tableta en nombre suyo, presidente. Finalmente el Ministerio de Educación declaró a Barranquilla y su área metropolitana como territorio libre de analfabetismo, un reconocimiento por haber logrado bajar esta tasa al 2.6%. De esta manera el Ministerio de Educación sigue trabajando en su firme propósito de alcanzar la meta de que Colombia sea el país más educado de América Latina en el año 2025. Ser Pilo Paga. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.